La administración distrital continúa con la entrega de ayudas alimentarias en Barranca Bermeja. El alcalde Alfonso Eljas es quien lidera esta entrega que se realiza en el estadio de fútbol de la ciudad Daniel Villa Zapata, con el apoyo de Ecopetrol, quien también ha contribuido con la donación de ayudas para las familias más vulnerables del puerto petrolero. Hemos estado en el corregimiento del centro y ahora estamos acá en el estadio con familias de todas las comunas de Barranca Bermeja, gracias a un trabajo de una alianza muy grande que hemos hecho hoy principalmente con Ecopetrol, quien ha sido un gran aliado para poder llegar a más de 40.000 familias en Barranca Bermeja, a través de los mercados que ustedes están viendo directamente o a través de todas las consignaciones que se van a hacer en los puntos Efecti y que estamos en ese proceso. Este es un trabajo que ha sido de mucho esfuerzo, de mucha organización. Ecopetrol indicó que el objetivo es continuar contribuyendo y aportar en esta época de pandemia para las comunidades que más lo necesitan. Cuando se trabaja en equipo los resultados son grandes y en realidad esta alianza que nosotros hemos hecho con la alcaldía distrital, pues aquí estamos viendo los resultados. Estamos realmente diciéndole a Barranca Bermeja, a la comunidad, estamos juntos, estamos cerca y estamos haciendo todo lo posible porque realmente se pueda llevar bienestar, aún con todas estas cosas tan complicadas cuando se habla del COVID-19. Es muy importante el acompañamiento también que nos ha venido dando la Policía Nacional, también el Consejo de Gestión de Riesgo, quien ha estado aquí, la Defensa Civil y realmente es un trabajo articulado. Todos estamos colocando, todos estamos poniendo bajo un lineamiento, el lineamiento que está dando la alcaldía distrital. La Policía Nacional también hace parte de esta entrega de ayudas humanitarias. Realizando el acompañamiento con nuestra institución, precisamente para darle este apoyo a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja que tanto lo necesitan. Agradecemos el excelente comportamiento que se está teniendo precisamente con la entrega de estos mercados. Sabemos que hay muchas necesidades, pero con el apoyo del señor alcalde, con el apoyo del señor gobernador, de Ecopetrol, de toda la institucionalidad que está muy atenta a atender en estos momentos las necesidades que tanto tiene la comunidad barranqueña. Estamos haciendo el acompañamiento y el despliegue con todos nuestros dispositivos precisamente para que todo transcurra sin normalidad. Según el alcalde distrital, se han entregado más de cuarenta mil ayudas.